El taller de la Casa de la Cultura, dirigidos por la maestra Joel Aceret Suárez García. Más fuerte el aplauso para ella. Miren, ahorita vamos a cambiar un poquito de ritmo ya que tuvimos rap, tuvimos baladas. Ahorita vamos a continuar con algo más movido, algo para bailar. Espero que les guste, esto es más de mil horas. Más fuerte el aplauso para bailar. Más fuerte el aplauso para bailar. El alambreivo fuerte el aplauso para bailar. Más hurtinga el aplauso para bailar. Más fuerte el aplauso para bailar. Más fuerte el aplauso para bailar. Más de mil horas y no regresa, yo no contento como que me sienta. Más de mil horas y no regresa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!